Yo soy periodista completo, soy periodista de radio y manejo con sol y manejo cualquier cosa. Vamos con llamadas telefónicas. Atención, mucha atención, la delegación del presidente Barack Obama acaba de concluir su visita al presidente de la república, Manuel Zelaya Rosales. Información de última hora, última hora. Atención, mucha atención, nuestra unidad móvil ubicada en la embajada de Brasil. Ahí está mostrando el instante en el que la delegación del presidente Barack Obama está en el interior de la embajada de Brasil. Choluzat Sur informando de última hora, última hora. ¡Atención, mucha atención, Honduras! El señor Shannon, el señor representante de Obama, llegó en este momento hasta la embajada de Brasil. Ahí está la cámara de Choluzat Sur a las 12 de la noche con 40 minutos. Informando de última hora, 12.40 minutos, el embajador Hugo Lorenz, el gran anfitrión de la delegación norteamericana, también en el interior de la embajada brasileña. Están por salir en este momento, me indican mis compañeros. Ahí está el cuerpo de seguridad del señor Shannon y los distinguidos visitantes. El señor Restrepo, el señor Kelly, allí en la embajada brasileña. En la imagen de Choluzat Sur, todo se está consumando. Vamos hacia una nueva Honduras. Están por salir en este momento, Choluzat Sur informando. Información de última hora. Última hora. Atención, mucha atención, atención, mucha atención. Choluzat Sur informando. En este momento, la delegación de Barack Obama se trasladó hasta la sede de la embajada brasileña, en donde Manuel Zelaya Rosales ha cumplido ya cuatro meses. Un mes prácticamente en la embajada de Brasil y los tres meses después de lo ocurrido en noviembre. Perdón, en... ¿Sí, verdad? Junio. No, hombre. En septiembre. Ahí está la cámara de Choluzat Sur en las inmediaciones de la embajada brasileña. Se están despidiendo del presidente Zelaya. Misión cumplida. Atención, cumplieron los norteamericanos. Una misión sumamente compleja, difícil, pero finalmente se alcanzó el objetivo. Felicitamos al embajador Hugo Lorenz por su trabajo. Felicitamos a las comisiones de ambos sectores, tanto a la de Micheleti como a la de Manuel Zelaya Rosales. Hicieron lo propio. Y prevaleció la razón. Ahí están ya abandonando el lugar. Así se informa, diez años de noticias. Así se informa, diez años de transmisiones en vivo. Así se informa, diez años de noticias en tiempo real. Así se informa, diez años al servicio del pueblo hondureño. Ahí están saliendo ya los miembros de Washington que llegaron hasta Honduras. Dijo Shannon, me quedo un día más. Y se quedó. Ahí va saliendo. Ahí está la cámara de Choluzat Sur. Muchas gracias, Washington. Muchas gracias, Estados Unidos. Muchas gracias, Obama. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria Clinton. Atención, información de última hora. Atención, muchas gracias, Washington. Honduras en fila a un buen camino. Y hablando de Washington, estoy en comunicación con el embajador de Honduras en Washington, Enrique Reina. Eduardo Enrique Reina. ¿Cómo recibe el embajador de Honduras en Washington? Esta noticia importante de última hora. Buenos días, señor embajador. Desde la catracha de Honduras. Un abrazo grande hasta la capital norteamericana, señor. Buenos días, don ministro, y muchas felicidades a su programa por estos diez años de valiente lucha por la libertad de expresión y por la prensa libre en Honduras. Pues recibimos este mensaje, hemos estado pendientes de su transmisión, de los mensajes del presidente Zelaya y de todos los hechos que han acompañado esta visita de la delegación del presidente Obama. Conversamos con el secretario, su secretario de Estado, Chano, antes de su viaje. Y él iba con muchas expectativas positivas. Y queríamos agradecer a todo el pueblo, agradecer a las personas que hasta con su misma vida alentaron esta Honduras diferente. Así que, como digo, estamos con muchas expectativas, muchas esperanzas de que la paz es el país, de que la democracia se restituya. Y, naturalmente, hay que, como hermano hondureño, tratar de sobrepasar esta etapa y poder sentarnos nuevamente para crear un país distinto. Yo creo que son las lecciones que debemos de aprender, como hermano hondureño, todos los que hemos sido afectados por esta situación y todo el pueblo hondureño. Así que, con muchas esperanzas. Señor embajador, en materia diplomática, ¿qué sigue? Hay bastantes consulados cerrados en Washington, perdón, en los Estados Unidos. ¿Cuándo se restablece con normalidad el servicio diplomático en los Estados Unidos y en otras naciones del mundo? Bueno, don Elfra, como decía, don Víctor Mesa, el presidente Zelaya, esto será parte de un proceso. No será de la noche a la mañana. No será de la mañana, naturalmente, la comunidad internacional vigilará la implementación de este proceso con una comisión de verificación. Y todo estará, será parte de esta negociación. Y cómo, naturalmente, Honduras vuelve a retomar su lugar ante la comunidad internacional como un país democrático, como un país libre. Y con sus procesos restituidos de democracia. Con una elección a que les van a llevar a cabo bajo la égida de un gobierno democrático electo por el pueblo, como es el presidente Zelaya. Y será un proceso, naturalmente, en nuestra mayor devoción, de que los consulados vuelvan a servir normalmente a las personas, al igual que en las embajadas. Y que Honduras, como digo, normalice su posición, que es la que debe ser de un país que respeta el derecho, el derecho internacional y también todos los derechos humanos. Señor embajador, su mensaje final. Sabemos que asumió la titularidad de una embajada importante en Estados Unidos en momentos difíciles para el país. Pero ya estamos pasando al otro lado del puente, señor embajador. Bueno, yo creo, como le digo, que guardemos este beneficio de la duda de que esto se pueda lograr. Sabemos que hay muchas heridas, mucha sangre derramada, pero tenemos que aprender a construir juntos. Y bueno, en eso estaremos. Ha sido un gran reto y sigue siendo un reto. Y aquí estamos, por el honor que el presidente se le haya nos ha dado, de luchar por estos principios embajadores de la democracia, con muchos colaboradores que se crearon valientemente aquí trabajando con nosotros, entre ellos el embajador Sosacuega, Antioea, y otros embajadores, Oriastu Reina, Rosalinda. Bueno, bueno, todos los que en infinidad y todas las personas que afuera hemos tratado de mantener una lucha bastante difícil en todo el pueblo hondureño. Y bueno, saluda a Honduras, que usted también entra con gran abrazo. Buen abrazo, Kike, gracias por la llamada. Un abrazo. El embajador de Honduras en Washington comunicándose conmigo directamente desde la capital norteamericana. Vamos acá al estudio de la catracha. ¡Chang!